Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los trofeos Aprendiz de Constructor, Maestro Constructor y Precursor en Death Stranding. Para conseguir los trofeos tendremos que crear los 11 tipos de estructuras y mejorarlas al máximo nivel. Todas las estructuras se consiguen de forma automática durante la historia. Las básicas son 4, la señalización, la escalera, el anclaje de escalada y la carretera. Estas estructuras no se pueden mejorar. Las otras 7 se crean con el CQP de nivel 2 y son las siguientes, el buzón, la tirolina, el puente, el refugio, la torre vigía, el generador y el refugio antideclive. Estas son las que tendremos que mejorar hasta el nivel 3 usando diferentes materiales. Si queremos conseguirlos sin desperdiciar materiales, es recomendable esperar a avanzar en el juego, guardar la partida antes de empezar a construir e ir a las distintas instalaciones de la UCA para aprovechar los materiales que tendremos en ellas. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Finde Construcción! ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Este trasto encuva más deprisa? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡V α caso! Estructura mejorada. Gracias por ver el video.